La Banda Internacional de Jóvenes, el CINC, han estado en Los Ángeles, en Japón, en Francia, Alemania, Suiza, en los Estados Unidos. Es la primera banda latinoamericana en presentarse en el desfile de las Rosas allá en Pasadena, California. La Banda Internacional de Jóvenes, el Centro Evangélica, la Banda Internacional de Jóvenes, el Centro Evangélica, Los Ángeles, en los Estados Unidos. ¿Se van a matar? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya! 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 ¡Vaya!